Este año se le otorgará créditos, acompañamiento técnico y seguimiento a unos 10.000 pequeños emprendimientos en el campo. Tenemos la promoción del cultivo de peces en estanque, esto es relacionado con la seguridad alimentaria y la mejor alimentación de la familia. En estrategia también nosotros vamos a llegar a 5.000 familias produciendo peces en estanque, contribuyendo a esa economía y a esa buena nutrición. También se trabajará con 5.000 productores en el desarrollo del cultivo de plátano, donde se promocionará el uso de vitro plantas que permitirá una producción más sana y con mayor rendimiento productivo. En las regiones más productivas de este país, estamos hablando de Riva, estamos hablando de Nueva Segovia, en la parte de Quilalí, estamos hablando de Chinandega, donde ya tenemos todo el entusiasmo de las y los protagonistas. Otra de las propuestas de este ministerio es el apoyo a más de 30.000 nuevos emprendimientos creativos en el área de jardines, viveros y zoocriaderos que han tenido buena aceptación en el país. Nosotros vamos a llegar a 30.000 patios saludables y estamos incluyendo esta vez el acompañamiento al establecimiento de patios en casas maternas, ya nos hablaban de la red de casas maternas y en escuelas que sirvan como base para que desde esos espacios se pueda promover el cultivo de frutas, de hortalizas que sirvan para una mejor nutrición. Con el uso de nuevas tecnologías, los funcionarios del MESCA promoverán a través de las plataformas virtuales como el Cyber Monday los esfuerzos que realizan los pequeños negocios para que ellos puedan interactuar con sus potenciales clientes. Tania Sirias, TV Noticias.